Con sus goles, es Humberto Suazo. ¿Su regalón? La Selección. La Selección. Zlatan Ibrahimovic fue llamado a la Selección Sueca con los mismos 41 años. No tenemos goles. Lo dijimos cuando estaba en la Serena. Suecia tampoco tiene jugador. No. Es para una oportunidad. Zlatan se fue de nuevo, con 41. Se fue Zlatan. A Suecia, Adrián. Ahí está, mira. Chupete. Es bueno. Ahí eres un golazo. No, pero es muy bueno. Es como pared, o sea, con la edad que tiene. Y no hay jugador así. Lo bien que está. Mira, pum. No, pero el gol de ayer, tenemos el gol de ayer. Que tiene el cara. Que tiene el cara por la izquierda. Muestran el de ayer. Esa la va a estar yo. Esa la va a estar yo. Ese gol es muy básico para los goles. Yo lo llamo, fíjate, y le daría los últimos 20, 30 minutos en segundo tiempo. Se llama candidato. No, se llama candidato. No tenemos. Muestran el de ayer. Ese está más para candidato. Hay goles, Vichy. No hay goles en la Selección. No hay goles. Ese está para candidato. Un golazo. Ayer, ayer. Molón. Mira, bomba. Cuando vos tenés la diapelpa. Sobrepique. Tiene problemas de... Con la surta, con la derecha. Tiene problemas de recursos, Suazo. Tiene pocas pocas... Qué jugador, Chupete. Qué jugador. A mí me encanta Chupete, te lo juro. Te gusta. Y a Arrieta también. Ahí está. ¿A quién no? Llega cuatro goles. Cuatro goles en el ascenso. Qué respetar entonces. Eh... Chupete, Suazo. Yo le voy a ver al antiguo estadio de la Florida. Sí. Estaba con el Vichy. ¿Estaba contigo? No, no. Siempre fue igual. ¿Alguna vez voy a contar la historia de cómo trajimos al gordo? Desde los 15 años fue igual. ¿Dónde estaba jugando? ¿En San Antonio? Mira, goleca. Esa con Haaland, tal cual. Estaba en la quinta región. Estaba en... San Luis. San Luis. San Luis. Este es el de ayer. Este es el de ayer. Este es el de ayer. Ahí está. Llegó. ¿Qué es lo que pedimos? En cara. Es izquierda. Esto fue en un minuto. Clásico de la región. Chupete hace esto por derecha. Siempre lo hacía por derecha. Revisar los goles. Sí, sí. Pero acá le pegó un zurdazo. Está sumando recursos más encima. Está flaco. Hoy está bien. Está muy bien. Físicamente está muy bien. ¿Yo? ¿Hm? ¿Está flaco yo? Está flaco Chupete, sí. Increíble. Si este buen se hubiese dedicado a jugar... ¿En serio? ¿Desde joven en joven? No, es muy bueno. Es un crack. Es un crack. Lo último veinte minutos. Voy a contar. Lo último veinte minutos. Nosotros fuimos a jugar un partido de pretemporada. A... A Quillota. A Quillota. A Quillota. Viejo estadio de Quillota. Y el gordo este en el primer tiempo nos hizo dos goles. Y yo, ¿quién es este gordo? Y me dice, suazo. Y no lo pudimos traer ahí. Y después lo trajo el año posterior, Roberto Hernández. Lo trajo a Audax. Y ese partido que usted... Usted lo iba a ver a... A la Florida. Yo también lo iba a ver. Hizo un gol, creo que fue contra... A Cobreloa, ¿no? A Cobreloa de mitad de cancha. Yo estaba en antigua tribuna de madera. Y el gordo controla y patea. Y yo digo, ¿dónde pateó este gordo? Golazo. Golazo. Yo fui a ver un partido de... No lo critiqué más. Unión iba a clasificar a la ley de Libertadores. Creo que ahora se ha eliminado de todo. Y creo que hizo tres o cuatro goles. Pero hizo un gol impresionante. Impresionante, suazo. Que entró y salió del aire tres veces. Entró, se los pasó a todos, se los pasó a todos, se los pasó a todos. Picó al final al... No, el que le hace a Brasil. Allá. Sí. Picotón. Picotón. Ese. El picotón. También le hizo goles a Chivas. A Chivas le hizo goles muy... Un gol muy bonito, sí. Sí. Y hizo un gol a la U de Conce también, que salió dentro de tres compadres. Sí. Con una maga que tocó y remató. No hizo goles. Maravilloso. Bueno, goleador histórico hasta hace no tanto del Monterrey. Ahora lo pasó Furen Mori, en México. Berizzo. Berizzo. Mírame. Los últimos veinte minutos. No tenemos goles. Talento puro. Todavía le queda. Y no hay. Llámalo. Voy a llamar a Ángelo Sagal. Eh... Este... Suazo. Suazo fue a jugar a Zaragoza y lo lesionó a Sergio Ramos. Sí, claro. Encansó a jugar seis meses, pero ahí empezaba muy bien. Hizo gol y todo. No, hizo los goles. Anduvo bien. Anduvo bien, anduvo bien. Fue porque se aburrió de hacer goles. ¿Fue de México hacia allá? Literal se fue porque se aburrió de hacer goles en México. Literal se fue. Yo me acuerdo, conversé, ¿sabes con él? No, de verdad quería buscar algo distinto. Y conversó con ese representante y le consideraban un club de Europa, porque quería demostrar que también podía hacer goles en otros lados. Empezó muy bien, se lesiona y después termina volviendo a México. Pero el Mundial no se lo pierde por esa lesión. Se lo pierde un desgarro en Concepción. En un partido... No, me acuerdo si era con Irlanda. Un día que Chile jugó dos amistosos el mismo día. Una vez, el gordo se portó mal. Me contestó. ¿Amurrado el güey? Amurrado, sí. No, nunca amurrado. Sí, era compañero de Chile. Entonces, bueno, decidí sacarlo del equipo. Cancha de Unión Española. Y viene David Enrique y Riffo habla conmigo. Me dice, Vichy, no lo puede sacar. Digo, no. Se portó mal. Pero no se portó mal en la vida. Me contestó mal. Era una situación. Desafió a la autoridad. Exacto. Que en ese momento era... No sé. You. Y ganábamos. Ganábamos. Ganábamos el partido. Creo que fue con Palestino. Y el gordo estaba amurrado. Estaba con el... Con el tarro. Pero con un... Capucha. Una capucha. Un polerón. Capucha así sentado como... Viste tu hijo cuando decís... No comió más dulce. Así estaba el gordo. Así estaba... Entonces... Yo no quería perder. Entonces digo... Suazo, dale, calentar que vas a entrar. Y calentó. Y entró. ¿De cuánto? Mira, así como... Viste que era más chico que yo. Entonces... Me dice... ¿Qué hago? Digo... Lo de siempre, weón. Goles. Hizo dos, weón. Y el primero... El primero me lo venía a gritar. Qué lindo. O sea, como... Gordo no me puede tener la banca. Los compañeros nos metieron para la cancha. Hizo dos goles. Maravilloso. Qué grande. En este partido se peleó con alguien. Oye, en otra vez de Chupete... Nosotros fuimos... Somos de la misma edad. Chupete no va al Mundial Chupete-Mendoza por una lesión. Selecciona. Oye... De hecho, estando en Católica... El tipo Samurri se va a San Antonio. Qué chico. Y el que lo va a buscar era el negro pinto. Lo trae. Sigue haciendo cadete. Se enoja de nuevo. Samurri se vuelve a ir a San Antonio. No, pero eso se lo hacía toda la semana. O sea, tú lo pasas tú a la semana. No, pero... Chico de Chupete. Lo hacía toda la semana. Pero era... Siempre pasaba lo que lo iba a buscar. Partía en la banca. Una vez... No, no. Pero una vez le pasó... Ha sido la SU-17. No hace fractura. No. Se amurró. Se fue. Lo fue a buscar el profe Pinto el día jueves. Lo entrenó toda la semana. Llegó el viernes. El sábado jugamos contra Colo-Colo. 4-3 ganamos. Cuatro goles de Chupete. Impresionante. ¿Por qué está llorando el Toy? Te emocionaste. Te emocionaste Colo-Colo-Chupete. Dicen que a Chupete lo conocen desde chico. ¿Desde chico o del chico? Siempre le gustó. Siempre le gustó. No, no, no. Vamos a una pausa. Yo lo conozco de chico, pero al que le gustó siempre fue al biche. A mí me encanta. A mí me encanta. Chupete con un beso grande. Monstruo. Pensándolo bien, Benizo, mejor no. Mejor no. Mejor no. Y me dicen... Yo no las vi jugar. Las hijas esas que juegan... Muy bien, muy bien. Estaban en el lado, parece. La selección una, ¿no? Sí. Una está en la selección. La selección. Oye, qué bueno que el aire acondicionado... Estoy tratando de acordarme. ¿Jowy se llama el hijo menor? ¿De quién? El Chuy. El Chuy. El Chuy. Chogun. Que por el Chuy, él vuelve a jugar al fútbol. Claro, Benizo. Por favor. Respetemos un poco. Estamos hablando de un menor. Él vuelve a jugar al fútbol por su hijo menor. Sí. Porque su hijo lo quería ver jugar. Sí, tal cual. Lo bueno, lo bueno... Hubiese nacido antes de Wong, yo me salvaba. Lo bueno es que uno se parecen los dos. El hijo es ese. Igual, igual. Creíble que Chupete estuvo como cinco años sin jugar fútbol profesional. Creíble. ¿Y cómo volvió? ¿Por qué fue eso? Ah, claro. Se retiró. Se retiró con los golos muy mal con ese... Ojo, cinco años y que el juego va a ser importante, Chupete. Ojo. Ojo.